Pues a Mila Marinova, ahí la tienen, quizás de las últimas veces que tengamos oportunidad de verla en televisión. Hemos dicho antes, cuarta en el torneo de maestras de Stuttgart, segunda en la Copa del Mundo, y con este ejercicio de aro en esa Copa del Mundo fue segunda medalla de plata. La Copa del Mundo Bueno, podemos ver la realización de una ejercicio muy original. La parte final ha realizado una dificultad muy poco vista. En teoría en una competición sería una bonificación por originalidad y riesgo. Y bueno, ella es una gimnasta que tiene muy buena técnica de aro. Se la ve, pues es una gran limpieza en todos sus movimientos. Aquí estamos viendo la dificultad que le acabo de comentar antes. Y bueno, la...